Son las dos de la tarde con cuatro minutos. Me da muchísimo gusto saludar hoy aquí en este programa de W Radio a la doctora Lorian Jiménez. Ella es una especialista en los temas de la salud, particularmente la doctora Jiménez Freve es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Ella es doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología egresada de la Universidad de Harvard. Doctora Jiménez Freve, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gabel, cuénteme, ¿qué le parece la manera en cómo el gobierno está manejando la pandemia? Bueno, en términos generales me parece mal, muy mal, de hecho. ¿Por qué? Me parece lamentable la forma como se está manejando, lamentable la forma como se manejó desde el inicio, ¿sí? Cuando la pandemia inició allá en la provincia de Hubei, en China, no habían antecedentes, o sea que a los chinos pues fueron, esa fue su primera experiencia. Cuando el virus salió de China, entonces vinieron los italianos y en Irán también, ¿no? Pero cuando en Italia pues ya tenían el antecedente de China, cuando España ya tenían el antecedente de Italia y de China y después Francia y Alemania y el Reino Unido y Estados Unidos. Entonces, en cada caso, haber cometido los mismos errores se vuelve cada vez más imperdonable. Nosotros venimos después de una lista larga, larga, de más de 20 países que ya estaban pasando por esto, y en lugar de tomar el ejemplo de los países que lo hicieron bien, como Taiwán, como Nueva Zelanda, como Vietnam, entonces se decidió cometer el mismo error que fue no hacer las cosas de manera muy temprana y de forma contundente. Es decir, esta vacilación de, no necesitamos cerrar las fronteras, no es necesario que la gente se aísle hasta que ya tengamos muchos casos. No sé si recuerdas, ¿no? Pero uno de los ejemplos que brinca, a mí me brinca mucho a la mente, es este ejemplo que el doctor López Gáctel dio muy al inicio, ¿no? Antes de que las escuelas cerraran. Ah, que se contagien todos los niños en las escuelas, ¿no? Exacto. O sea, si se contagia uno, pues no sirve, ¿no? La medida. Vamos a dejar que se contagie diez, pero si se contagian cien, las medidas sirven mejor. Bueno, ahí es un malentendido de cuál era el trabajo, porque el trabajo era impedir que se contagiaran cien, no dejar que se contagiaran para entonces empezar a hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, eso fue al inicio. Ahora hay que dejar eso atrás, ¿no? O sea, ya vendrá un momento para juzgar todo esto y que venga algún tipo de rendición de cuentas. Pero ahorita, bueno, esto hay que dejarlo atrás porque estamos viviendo otro momento. Ya se dejó que esto fluyera y que los casos se expandieran comunitariamente y hay muchos infectados. Ok. Entonces, ahora, pues viene, ¿cuál es la opción? O sea, ¿vamos a aportarnos como Nicaragua o como Brasil o vamos a aportarnos al nivel de Japón y Alemania y otros sitios que han manejado muy bien la pandemia, ¿no? Entonces, este... Aquí la situación es todos los países manejan vigilancia y todos los países manejan mitigación. Unos mejor que otros, pero todos manejan estos dos conceptos fundamentales. O sea, lo de sentinela, todo mundo lo trae. Sentinela como tal o una versión, su versión nacional de sentinela. Su versión de vigilancia epidemiológica, ¿no? Sí, exacto. Su versión de vigilancia epidemiológica. Muy bien. Eso hay que hacerlo. Y hay que tener mitigación, que es el asunto de quédese en casa, laves en las manos, use cubrebocas, que, bueno, para todo mundo fue intuitivo menos para nosotros, ¿no? Tuvimos que pelear, ¿no? Para que alguien dijera, bueno, pues sí sirven los cubrebocas, ¿no? Pero bueno, ahora parece que ya más o menos estamos en esa línea, muy bien hecho. Bueno, este... Bueno, entonces la mitigación es esa parte. Nada más que nadie, a excepción de países como Brasil y como Nicaragua, ¿no? Están haciendo nada más eso. Se hace lo que realmente se necesita hacer, que es detener la propagación de los contagios. Ahora, lo que responde el gobierno, lo que responde el subsecretario López-Gatell, lo que responden todos los que están a favor del gobierno es, a ver, ¿no se ha desquiciado el coronavirus en México? Mire las cifras, estamos a punto de llegar al pico, el pico es el viernes, lo dijo esta mañana López-Gatell, hemos logrado aplanar la curva, no están rebasados los hospitales, no hay muertos en las calles, no tenemos cientos de miles de casos, lo estamos haciendo bien. ¿Qué piensa de eso, doctora? Bueno, no. Vamos a partir de un precepto fundamental, que la calidad de los datos que tenemos, la calidad de las cifras de los datos que se generan en nuestro país, es paupérrima. Tenemos una pésima calidad en los datos. Los casos no se les da seguimiento, no tenemos pruebas diagnósticas masivas. Entonces, no sabemos en realidad cuántos casos hay ahí. Es decir, ahora, peor todavía, ¿no? Ya se hacía centinela, que no era adecuado para manejar una situación de esta magnitud, pero bueno, a eso se estaba haciendo. Ahora, lo último que dijo López-Gatell es que ya, la centinela ya no sirve porque ahora estamos en fase 3. Bueno, entonces, si eso ya no sirve y era lo único que se hacía, pues ahora me pregunto qué es lo que se hace. Entonces, a ver, ahora se quiere decir que lo único que importa es contar a los enfermos que están en el hospital y contar a los muertos. Yo me permito, difiero de esta opinión y no estoy dando una opinión como un ciudadano privado, como un individuo, ¿no? Estoy dando mi opinión profesional. Y mi opinión es esta y no soy la única que está dando esta opinión. Mientras no se hagan los diagnósticos masivos, mientras no se haga, o le tienen miedo a la palabra masivo, dejemos lo de masivo, mientras no se hagan muchos, suficientes, se amplíen la cantidad de diagnósticos que se hacen. No sabemos cuántos enfermos hay. Entonces, contar a la gente que está en el hospital está muy bien. O sea, nada más faltaría que esos no se contaran, ¿no?, para acabarla de amolar. O sea, claro, hay que contar a los que están hospitalizados, esos, quiénes son graves, quiénes son críticos, quiénes están en terapia intensiva, quiénes se murieron y quiénes se dieron de alta, ¿no? Pero además de eso, hay que ver quiénes son los que sí se confirmaron que se fueron a sus casas, porque no todos están hospitalizados, evidentemente. Esos que se fueron a sus casas, se quedaron en su casa o andan por la calle infectando a otros. Ahora, los que no hemos diagnosticado, que son muchos, mire, aquí la situación es esta. La distribución de la enfermedad, mientras quedaría ligeramente de población en población, es una distribución generalizada, o sea, muy general, que es la misma en todos lados. Es decir, que 80% de los infectados son asintomáticos o padecen la enfermedad de forma leve. Entonces, esa gente, muchos, la mayoría, piensan que de nada más tuvieron una gripe y ya. O simplemente nunca tuvieron nada. Y esa gente, pues, anda por el mundo contagiando a otros, ¿no? Ese es el 80%. Hay que entender la magnitud del problema. La mayoría, 80%, son ellos. El 15%, bueno, el restante 20% es gente que se pone grave y termina hospitalizada. De ese 20%, o sea, vamos a decir, bueno, el 15%, pues, están hospitalizados. Graves, pero no en terapia intensiva. El 5% van a terapia intensiva. Y de esos que van a terapia intensiva, por arriba del 80% muere, ¿ok? Entonces, a ver, si solamente vamos a contar al 20%, que son los que están hospitalizados, entonces, tenemos un 80% de casos que no se está contando. Y cuando las autoridades dicen, no, no es necesario hacer pruebas. O sea, ¿para qué quiero...? Pues, yo les voy a explicar para qué queremos saber. Necesitamos saber quiénes son los asintomáticos, porque esto no es solo una cuestión de numeralia. Es decir, que no interesa solamente que nos den el número. Ahora, si hace una estimación y dicen, ya son 104 mil. Bueno, pues, ahora sí que, qué bien, 104 mil. Pero pudieron haber dicho 200 mil o 600 mil o 2 millones. El número no es lo relevante. Interesa. Si hay 104 mil personas ahí infectadas que no hemos identificado, necesitamos saber si esa gente está en su casa, en dónde está exactamente, si está hospitalizada, si está enferma. O sea, ¿no está bajo control la situación? O sea, ¿no hemos aplanado la curva? Bueno, pues, no sé en qué pueden basarse para decir que estamos aplanando la curva cuando, en realidad, la curva, estamos apenas en la parte ascendente de la curva. Estamos apenas en la parte ascendente de la curva. Realmente creo que es muy preocupante esto que se dijo ayer, que no es el vamos aplanando, ya vamos aplanando la curva, o vamos ahí, ya vamos, ahí la llevamos. Lo que se dijo fue, ya aplanamos la curva. O sea, es un hecho que ya aplanamos la curva. O sea, quiere decir entonces que la situación de México es radicalmente diferente a la situación en todo... Radicalmente diferente a la situación, ¿dónde, perdón? De todo, del resto del mundo. ¿Por qué? Porque nadie ha aplanado una curva tan rápido como nosotros, ¿no? Y además, es algo sorprendente que nosotros, sin hacer pruebas, sin rastrear casos, con una mitigación súper holgada. Súper holgada. O sea, las últimas cifras... O sea, a ver, lo que nos está diciendo, doctora, con base en su especialización, es, estamos siendo víctimas de un gran engaño. Y ese engaño puede hacer que relajemos las medidas y entonces sí que empezamos a tener pilas de muertos en la calle. Pues sí se corre ese riesgo, definitivamente. Se corre ese riesgo. Yo entiendo... O sea, me preocupa mucho esta situación de ya aplanamos la curva cuando es evidente que no lo hemos hecho. Y entonces valdría preguntarse cuál sería la intención de decir eso, ¿no? En este momento. Yo lo que creo que es evidente es que se dice eso en este momento con la intención de poderle decir a todo mundo que se regrese a trabajar en dos o tres semanas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahora, si eso ocurre... Y ya se está aceptando el panorama, ¿no? También ayer en otras declaraciones el doctor Hugo López-Gatell también empezó a hablar de que en octubre viene una segunda oleada, ¿no? Entonces, válgame Dios, o sea, no hemos pasado por la primera oleada y ya está anticipando una segunda sin haber acabado con la primera. Pues no sé de dónde sacan números y si esos números los tienen, ¿por qué no los presentan? O sea, es decir, el cuestionamiento central tiene que ver con... No tenemos... O sea, los números no son creíbles porque no hacemos suficientes pruebas. Punto. Sí. Y no se puede, a partir de tan poquitas pruebas, diagnosticar la realidad nacional de una pandemia. No se puede diagnosticar... A ver, y la gravedad es esta. No se puede diagnosticar la realidad nacional, desde luego, pero no es solamente porque sea una cuestión informativa. Es porque no se pueden tomar decisiones informadas con la información que se genera si la información es de tan mala calidad. Vamos a decir, pues sí, si sabemos que tenemos un X número de infectados y supiéramos quiénes son, podemos selectivamente aislarlos. Entonces, aislarlos y cortar las cadenas de propagación. Esto de aplanar la curva no depende de que... ¿Saben qué? Todo el mundo quédense en su casa. Pues sí, eso es una parte, ¿no? Pero lo importante es que se detenga la propagación de los contagios. Y mientras no se identifique quiénes son los propagadores, que no son los que están en el hospital, son los que están en la calle. Mientras no se les identifique a ellos y se les aísle de manera selectiva, no se detiene la cadena de contagio. Entonces, eso es básico, ¿no? Se necesita detener la cadena de contagio. Esto de que la curva va a subir, subir, subir y en un punto de repente va a bajar y ya terminamos con este asunto. Entonces, doctor, ¿a usted el doctor López-Gatellen le parece un farsante? ¿Me parece qué, perdón? ¿Un farsante? No, no tengo forma de juzgar eso así. O sea, el doctor López-Gatellen en lo personal no me interesa ni para bien ni para mal. O sea, me interesan las decisiones que toma dentro de la posición que tiene que son a nombre de 127 millones de personas. O sea, me interesan las decisiones que toma él. Quien sea él en lo personal, realmente jamás lo he pensado ni me interesa saberlo. Me interesa cuáles son las decisiones que el señor toma porque está tomando las decisiones y poniendo, están la vida de 127 millones de ciudadanos, la mía y la de mis hijos incluida, en sus manos. Entonces, me interesa desde ese punto de vista. No sé si el señor sea farsante o no. El trabajo que está haciendo no es el adecuado. Es sus decisiones profesionales. Lo demás no me interesa. Doctora, le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio y la seguimos en Twitter, la seguimos en sus redes sociales y en todo lo que está dando a conocer. Gracias, de verdad, y muy buenas tardes. Al contrario, gracias a usted. Saludos a su auditorio. Es la doctora Laurie-Ann Jiménez-Faidi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Ella es doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología egresada de la Universidad de Harvard. Repito, porque a ver, lo que dijo aquí está fuerte. Entonces, ¿por qué lo dice? ¿Quién es? ¿Por qué le abrimos el micrófono a alguien? Ah, porque es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, doctora en ciencias médicas, especializada en microbiología egresada de Harvard. ¿Qué hubo? Son las 2 de la tarde con 18 minutos. Soy Alberto Lati, periodista.